Tengo presente a Bullrich entre Bariloche y el Bolsón cortando la ruta. ¿Qué diálogo puede existir luego de escuchar a un presidente que nos encomienda a las fuerzas del cielo? ¿Qué diálogo puede existir cuando se intenta construir un escenario ficticio de terror que además se le suma la amenaza de represión a aquellas y a aquellos que pretendan reclamar? Yo tengo muy presente, tengo muy presente cuando Bullrich en plena cuarentena cortaba la 9 de julio. Yo vengo del sur de la Patagonia, ahora tengo responsabilidades nacionales, pero tengo presente a Bullrich entre Bariloche y el Bolsón cortando la ruta para defender a no sé qué vecinos de supuestos ataques de los pueblos originarios. Entonces la protesta en la Argentina pasó a ser delito solamente cuando la calle la cortan los pobres y cuando la cortan otros sectores sociales parece que está habilitada. El cinismo comienza a instalarse como política en el país.